Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, por lo que Nora Marinen de Reciclanica señala que una de las formas de aportar a su cuido es reciclando desechos sólidos. Bueno, este día es de suma importancia para nuestra tierra, para nuestro planeta, en la cual pues, para mí debería ser la celebración los 365 días del año, no solamente el 22 de abril, en la cual pues el reciclaje siempre hemos dicho de que viene a ayudar al cuido de este planeta, esta casa que Dios nos regaló, en donde nosotros tenemos que cuidarla, y lo que hemos venido haciendo más bien es destruyéndola con las diferentes contaminaciones ambientales, ahora, digamos con la problemática que tenemos con el coronavirus, que son la basura, digamos los desechos de los guantes y de las diferentes mascarillas que están utilizando la población para evitar el contagio de esta enfermedad, de esta pandemia mundial que tenemos en nuestro planeta. Asimismo, Marín señala que con esta actividad no solo ayudamos al medio ambiente, sino que podemos recibir ingresos de ello. Bueno, es un ingreso, es un trabajo ya normal como cualquier otro trabajo, pueden tener ingresos al vender estos materiales, y al mismo tiempo están ayudando al medio ambiente, a nuestra tierra, para que no se siga contaminando. Muchos dicen, bueno, para eso están las churecas, los vertederos, y que van a ir a parar ahí la basura. Déjenme decir que ya están colapsando los vertederos de tanta basura, en la cual la invitación está, de que nosotros busquemos cómo reciclar todos los materiales que estemos produciendo en nuestros hogares, en nuestras empresas. Va a haber un momento que ya no va a haber dónde ir a depositar esta basura, y cada vez va a ser peor. No vamos a jugar de tanta basura, que va a ser otro problema mundial para todos nosotros, en los seres humanos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.